miren las escaleras que torcidas y me estaba quejando por la subida pero mire hacia atrás y eso marea señores yo creo que la bajada será peor porque me ponen este vídeo así de puntitos que no se ve la muralla un dato que me dejó impactada de la muralla china este mide 21.000 kilómetros hola hola cómo están bienvenidísimos a mi canal hoy estamos nada más y nada menos en la muralla china y les voy a contar cómo pueden hacer para venir desde pekín hasta acá los precios y absolutamente todo este vídeo no se lo pueden perder porque esta es una de las siete maravillas del mundo así que empecemos si es cierto este tour incluye el transporte privado en autobús desde pekín hasta la muralla china bueno bueno ya llegando a la muralla china esa es la primera parada vamos al baño porque dicen que está súper lejos el baño entonces hay que aprovechar ahora y este es nuestro guía turístico bueno el autobús se paró por allá abajo y nos está haciendo caminar ahora de esta cuesta vamos a ver cuánto tratamos aquí bueno resulta que el turno incluía lo que era el teleférico ni el tobogán eso obviamente decía en la aplicación que era opcional y pues bueno nos dijo que lo podíamos pagar de una vez si lo queríamos porque al final no hay más opciones prácticamente puedes subir en teleférico bajar en tobogán o subir y bajar en teleférico y nada no puedes subir caminando así que bueno vamos a ver aquí seguimos subiendo y miren ya la cantidad de gente que se va viendo bueno listo para entrar aquí primero necesitas mostrar el pasaporte y bueno obviamente comprar la entrada pero como el chico del turno compró la entrada al final todo salió como por 60 euros más o menos por persona creo que subí en teleférico y ya luego bajar en el tobogán bueno bueno miren donde hay que montarse primero se parece que te puedes ir a esquiar en esas sillitas bueno bueno no hay un montón la telecilla y ahora vamos a subir esta es la parte 1 miren esta cinta es lo mejor que me pude haber comprado porque te lo puedes colgar aquí e ir grabando sin que el teléfono se te vaya a caer ni nada porque aparte esto está brutal creíamos que íbamos a montarnos de una gente teleférico pero no primero a la telecilla y después el teleférico imagínense lo lejos que es bueno ahora no sabemos si esto fue lo que pagamos o que no sabemos si este es el teleférico ya pero para mí esto es una telecilla y lo que sí les digo es que esto no se puede subir caminando o sea como que sí o sí en teleférico en telecilla o en el tobogán bueno está el tobogán el tobogán obviamente no sube pero puede bajar esto se mueve bonito miren estoy viendo que en aquella montaña hay un teleférico yo creo que este hombre nos vendió fue de otra cosa pero ya está el teleférico real bueno y otra cosa saben que aquí la mayoría de cosas se paga con alipay pero si ustedes le dicen escanea este qr para que pagues cuando tú escaneas te cobran el 3% de comisión es el tobogán al señor lo está limpiando que bueno bueno cuando ustedes muestran su código qr no les cobran comisión pero si tú le tomas la foto al qr ahí sí te cobran la comisión entonces para que lo tengan en cuenta que pueden usar el we chat o pagar en efectivo para que no les cobren en ese extra bueno bueno miren como limpia en el tobogán ahora ya bajaremos ahora ya vemos la muralla chera miren miren todo lo que llevamos al final yo creo que no incluía teleférico sino simplemente una tele silla porque ya casi estamos llegando bueno y aquí te toman una foto y al salir por 3 euros si quieren te dan tus fotos y que está súper bien de precio y tenemos en el momento aquí tenemos la nuestra parte es enorme hemos llegado espectacular bueno bueno y todo lo que baja tiene que subir vamos a ver porque empezamos con escaleras húmedas y trambólicas miren las escaleras que torcidas y subes por ahí te mareas aquí da miedito hasta caminar me tiemblan las piernas hay que ir con mucho cuidado un dato que me dejó impactada de la muralla china es que mide 21.000 kilómetros y para que se hagan una idea de más o menos cuánto es eso es ir de pekín a españa ida y vuelta son más o menos 21.000 21.000 kilómetros así que imagínense la inmensidad de esta maravilla y está empezando a llover para que se hagan una idea de las bajas tan empinadas y las subidas tienen que venir aquí preparados y con un zapatito cómodo y bueno esta es una de las siete maravillas del mundo y la primera que yo conozco la verdad que me ha dejado impresionada esto es impactante a pesar de que esté lloviendo pero se disfruta enormemente y este lugar más visitado del mundo y si se preguntan cómo hago para tener internet aquí en la muralla china pues te lo cuento en un momento pues estoy conectada con hola fly que es una y sin digital simplemente tienes que activarla desde tu celular y ya está no tienes que estar comprando plástico ni mucho menos miren que aquí en todo lo alto y con lluvia tengo 5g y una de las cosas que más me impactó es que está y sin ya traía vvpn incluido para poder usar todas nuestras redes sociales hola fly está disponible en más de 200 destinos y tiene internet ilimitado en 155 de ellos en hola fly no hay costes ocultos y además te dejo un cupón de descuento que lo puedes usar en tu próximo viaje así que revisa la cajita de descripción bueno no tenemos un reto que subir esta pared y vamos a darle a ver qué tal porque hay que tratar de llegar lo más lejos posible pues bueno el guía nos ha dado dos horas para hacer el recorrido porque luego tenemos que ir a almorzar entonces simplemente estaremos dos horitas aquí llegaremos hasta donde podamos les iré mostrando obviamente que emoción pero la verdad que me tiene impresionado y pues bueno sigamos me estaba quejando por la subida pero mire hacia atrás y eso mareas señores yo creo que la bajada será peor porque es tan empinado que da miedito amiguitos que nos vamos consiguiendo mientras subimos los megas jalones yo creo que en esta aquí no me atreveré es una pared bueno terminé subiendo por la pared es que mire literal si lo pongo recto miren como baja eso es una pared pero bueno la verdad que las vistas valen la pena bueno nos costó un mundo pero hemos llegado hasta el final ya que aquí no se puede ir más allá porque está cerrado miren todo eso se va a estar nublado un momento donde me marie un poco y bueno nos conseguimos un señor colombiano y me regaló un bocadillo como para que no te mares tanto y eso que fue la subida como que miras abajo y como es tan empinado y ves tantas curvas y tal es como que mareo un poco pero bueno ya saben tráiganse un dulcito por si son susceptibles a marearse y muchas gracias al señor del bocadillo me encanta directamente de colombia y la gran muralla no es sólo un lugar turístico sino que además aquí han hecho desfiles y conciertos o sea venir a un concierto aquí o un desfile debe ser brutal imagínense ser modelo de pasarela ir bajando por aquí con tus tacones parada estás o sea debe ser súper difícil porque hay escalones pequeños escalones grandes y aparte esto va como torcido cracks las que modelan por aquí y las niñas y eso famosa no que no le quiten su bandera tiene estas vistas detrás sencillitas también que caminen por todos los lados que puedan porque al final siento que todo es diferente es impresionante todas las vistas son un espectáculo diferente llegó la hora de bajar en el tobogán pero cuando llegamos nos dijeron que por la lluvia lo habían cerrado así que chan 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 nos toca bajar otra vez en el tele silla pero lo bueno es que subiremos a otra montaña desde el teleférico y tocó bajar en el tele silla porque el tobogán estaba cerrado y ahora vamos a subir al teleférico así que sí un poco más de caminata porfis bueno aquí parece que la gente sube como caminando también o hacen campamentos porque hay como un colegio y bueno aquí tienen que venir bastante enérgicos pues bueno efectivamente se puede subir caminando aunque sea por esta parte al lado del teleférico por eso vemos a ese montón de chicos aquí de cole haciendo su excursión bueno así estamos llegando bueno y para subir en teleférico son unos 18 euros por persona estamos ready eso sí tengan siempre su pasaporte en mano porque te lo piden para todo bueno y la entrada de este teleférico es opcional porque como vieron ya tenían la opción del tele silla pero bueno nosotros elegimos las dos cosas porque el del tour no lo recomendó y además estaremos aquí bastantes horas entonces aprovechamos y hacemos las dos cosas pero si quieren tomar el teleférico son 18 euros por persona y como les digo aquí para todos el pasaporte así que prácticamente la entrada como que pones tu pasaporte te ven la cara con una foto con un vídeo te lo comprueba y te abre la puerta otra perspectiva aquí de la muralla wow tremendo paisaje wow la verdad que de aquí tenemos otro panorama totalmente diferente bueno se ha despejado un poco más por este lado se ve muchísimo mejor que en el anterior y aunque no se lo imaginen aquí la gente adora a los gatos y aquí tienen para escribir y ahora a bajar en el teleférico privado chavales porque me ponen este vidrio así de puntitos que no se ve la muralla bueno espero que les haya encantado este vídeo como recomendación yo empezaría primero subiendo por el teleférico porque por esta parte no hay tantas escaleras sino más que todo caminar y siento que este lado está mucho más bonito nada más miren este spot que tengo detrás espectacular espero sus comentarios cualquier duda ya saben me pueden escribir y nos vemos en la próxima chau chau